Cuesta empezar de cero y perder tus cosas a consecuencia de la calle Pero más duele perder tu familia y amigos por el mismo detalle Con caída se aprende a caminar, es algo que aprendes al nacer Me entienden los vagos, los pocos o muchos que en esto han podido crecer Son las 3.45 am y en la mesa hay un mozote ya esperando a que lo queme No sé yo si me conviene hacer lo que mi mente ordene O hacerle caso al corazón y que de odio más se llene Bastante, aguanté la insidia de fumar, paré de hacer daño a mi mismo También dejé de tomar, viví en un mundo de desilusiones Donde solamente escribía canciones de las amistades Vinieron traiciones, conocí las calles, también las prisiones Después, ya era un delincuente perfilado Ya no era tan clandestino, ya era famoso y buscado Miles de enemigos que ya en mi cabeza le van Me buscaron entre la maleza, se acuerda en la escuadra Les pongo la pieza, el que me conoce encuentra firmeza Ya no soy el mínimo, lo perdí todo Cruzando desiertos, pantanos de lodo Los mares, los ríos y no me acomodo El bulto en el lomo como el guasimodo Así es mi destino, los topo ni modo Sin faltos que suenen, entierren con la banda Pero la maniaca ya se la sabe La del recodo Navego entre la maldad Ya no siento miedo entre la soledad Conojo el encierro de donar un fierro En la cara de un perro no tengo piedad Conocen de mí y esa es la verdad Conmigo caminas aquí hay hermandad Pero si te pones a caminar choco Te vas para el huevo entre la oscuridad Navego entre la maldad Ya no siento miedo entre la soledad Conojo el encierro de donar un fierro En la cara de un perro no tengo piedad Conocen de mí y esa es la verdad Conmigo caminas aquí hay hermandad Pero si te pones a caminar choco Te vas para el huevo entre la oscuridad Caminas de un infierno Entre demonios y perros Me he enseñado a cuidar Por eso no dejo mi fierro A nada me aferro No me ha parado el encierro Yo vivo mi vida como se me antoía Sin seguir hasta el día de mi fierro Vida delictiva No existe salida Rodeado de gente Que no les importa la vida Siempre en la movida Controlamos las avenidas Si alguien se atreve a cruzarse la línea Verás como plomo le tiran Cuidado de la jura En calles de amargura Aquí puedes perder Aunque te bañes con ruda Caes en un abismo Y no importa la altura Aquí te darás cuenta Que lo seguro Solo es la sepultura Todo por territorio Abundan los velorios La guerra en las calles Mismo monopolio La diferencia es de que algunos son notorios Mientras otros solo son almas En purgatorio Navego entre la maldad Ya no siento miedo Entre la soledad Conojo el encierro Detonar un fierro en la cara De un perro No tengo piedad Conocen de mi Esa es la verdad Conmigo caminas Aquí hay hermandad Pero si te pones a caminar Choco te va para el hueco Entre la oscuridad Navego entre la maldad Ya no siento miedo Entre la soledad Conojo el encierro Detonar un fierro En la cara De un perro No tengo piedad Conocen de mi Esa es la verdad Conmigo caminas Aquí hay hermandad Pero si te pones a caminar Choco te va para el hueco Entre la oscuridad La vida en la calle No es color de rosas Momentos que pasan Cosas dolorosas Muy fuertes La oscencia Más grande El vacío De los que no están Y anduvieron conmigo Tres cosas seguras Loco en tu destino Desde que elegiste Debajo el camino Tuve que alejarme De varios cretinos Mejor andar solo A los clandestinos Pasé tantas cosas Y jamás me agüebé Cuando estuve en baja Mejor me leve Con un toque mota Mi llanto seque Y dejé la tristeza Mejor me alegre Fue duro el pasado Y más el recorrido Pero soy dichoso Por lo que he vivido El tiempo me ha dado Lo que he merecido Pues nada ni nadie No me ha detenido No cuento con mucho Porque conocí la traición De unos chuchos Me vuelve más frío Cero sentimiento Y ya no lo escucho Seguro no estamos Ya que la maldad Nos persigue Y dónde vamos Muy lejos Estamos del barrio Que un día dejamos Recuerdos y historias Que nunca olvidamos Pero le aguerriamos Donde sea que vamos Ya que ando dispuesto A aguantar el proceso Por si odiar me muero Me llevan preso En noches oscuras A mi Dios le rezo Me cuide de todo Peligro y más de los tropiezo Los años que tengo No han pasado en vano Crecí con demencia Jamás yo fui sano En mi vida Me cuido de los más cercanos Por si me traicionan Mañana mi hermano Navigo entre la maldad Ya no siento miedo Entre la soledad Conojo el encierro Detonar un fierro En la cara de un perro No tengo piedad Conocen de mí Esa es la verdad Conmigo caminas Aquí hay hermandad Pero si te pones a caminar Choco te vas para el hueco Entre la oscuridad Navigo entre la maldad Ya no siento miedo Entre la soledad Conojo el encierro Detonar un fierro En la cara de un perro No tengo piedad Conocen de mí Esa es la verdad Conmigo caminas Aquí hay hermandad Pero si te pones a caminar Choco te vas para el hueco Entre la oscuridad